Bien, aquí con ustedes, con la licenciada Perla Abreu. Recordarle que su estudio jurídico está en la Máximo Gómez, ahí en la Plaza Paseo del Teatro. Eso es el teatro, frente al Teatro Nacional. ¿Verdad? Aquí en la capital. Cuénteme de ti, está muy bella, mujer, muy navideña. Ay, Dios mío, gracias, don Carlos. Qué bien. Gracias. ¿Qué le pasó la Navidad? ¿Qué le pasó? Súper bien. El final de año, extraordinariamente bien. No me digas, como jamás lo imaginó. Así es, don Carlos. ¿Ya le contaron algo? Con buena. Por si acaso. Esa lengua de bien. No me digas que estaba allá afuera, porque de allá trajo su COVID. No, yo no estaba... Con poco me lo pega a mí. No. ¿Sí, por qué? Ella trajo el COVID de Suiza el año pasado. Oye. No, yo no lo... Don Carlos, mire, yo llegué en febrero y en enero del año siguiente fue que me dio el COVID. Del año pasado, del 2021. Ah. Y yo viajé a Suiza en el 2020. O sea, ahí cayó todo el mundo en la casa con el COVID. Los cinco. Ese fue el regalo. Pero tú sabes una cosa, licenciada. A mí me preocupa que la gente está cogiendo el COVID como si fuese un relajo. Un relajo. ¿Eh? Sí. ¿Cómo si fuera un show? A mí me dio COVID. Tengo COVID. Ya decía, antes le daba vergüenza a la gente. No, ya no. Decía que tenía COVID. No, entonces decir, tengo COVID pero no tengo síntomas. Es una moda. Lo tienen de moda. Así es. Ahora todos los artistas cuando quieren eso nos dicen, tengo COVID. Una cosa increíble. Antes nadie revelaba eso. No, eso era un tema. Le daba vergüenza. Ay, yo no lo voy a decir ya. No, no, ahora lo ponen en la red y cuídense ustedes como si fuera algo del otro mundo. Exactamente. Yo entiendo que se le va a dar. Ay, Dios. A todas las personas. A todo el mundo. Claro que sí. Tú no puedes ser un chalatal. Tú el viejito chalatal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Ello llovió? ¿Qué viejito más chalatalle? Vamos a ver si está llevado a la ceremonia. Vamos a ver. Buenas. ¿Aló? Beni, no me pongas mojiganga. Háblale a ver si... Buenas. No, no está Beni. No, no, no está ahí. En lo que entra... Carlos, en lo que... Háblame de la migra. Sí, a partir del día de ayer, que fue 3 de enero, pues ya todos los casos de residencia, esas citas de residencia se van a reanudar de manera normal. Todas las personas van a recibir con más agilidad, pues, esa cita tan esperada. Personas que tienen ya dos años, un año y medio o un año con un proceso ya completado, pues se va a comenzar a recibir esas citas. Se estaban recibiendo limitadamente, pues ellos informaron que a partir del 3 de enero se van a reanudar de manera normal, esperemos que así sea, que ojalá que este Omicron no vuelva como todo para atrás, ojalá que no, y que esas personas... ¿La visa de no inmigrante? No, de residencia. La de no inmigrante no tiene fecha todavía. Ok, la de residencia. Exactamente. También, don Carlos, hay una información, y es que se le ha dado como la discreción a ese oficial consular de las personas que van a solicitar una visa de no inmigrante temporal de trabajo, de que puede, de que la persona no asista a una entrevista. O sea, tiene la discreción de hacerlo, siempre y cuando esa persona no tenga problemas con la justicia. O sea, a veces te entiendes que no, porque si quiere no vaya a la cita. A la cita, exactamente, sino que solamente hace el depósito de documentos. Y por los papeles que le presenta, pues dice, sabe si, si o si no. Exactamente, esto es hasta finales de este año, supuestamente. Eso es muy peligroso, porque puede ser que duden de algún papel de eso. No, don Carlos, y si hay alguna duda, pues te van a mandar a buscar, y como es a discreción de ellos, si ellos entienden, pues te van a mandar a buscar. Es bueno que la gente no se desespere por eso. ¿Por qué? Porque la gente tiene que desesperarse por un papel de residencia. Eso está ahí, eso está ahí. Ay, don Carlos, pero es que quizás el esposo está solo en Estados Unidos. Está bien, pero no es como para coger, eso no es para tanto. Para ustedes cogerlo, como tú dices, que es desesperado, la gente que está desesperada, pero ¿por qué tiene que desesperarse? Es duro. Si vive aquí, pues tú verás que está pasando hambre, que está desamparado, que está aquí a la intemperie, pero tiene su casa aquí, vive aquí. Sí. ¿Qué? Puede esperar, ¿verdad que sí? Vamos a la pausa, a ver. Sí, señor. Vamos a ver breve.